Hoy les hablaremos acerca de una interesante serie de eventos que ocurren en células infectadas por determinados tipos de virus. Esto será la transcripción reversa y la integración. Hoy revisaremos dos familias, la de los retrovirus y la familia de los virus de hepatitis B. ¿Qué justamente hacen eso? Transcripción reversa. Nuestra historia del día inicia en 1908, no mucho tiempo después de que el primer virus fuera descubierto. Recordarán que a finales de 1800 fue descubierto el primer virus, el virus del mosaico del tabaco. En 1908 se descubrió que un virus causaba leucemia en pollos. Como en ese momento no se conocía con exactitud que la leucemia era un tipo de cáncer, este descubrimiento no recibió mucha atención. Pero unos años más tarde, en 1911, Peyton Ruse, que trabajaba en el Instituto Médico Rockefeller en Nueva York, descubrió un virus que causaba sarcomas en pollos, un tipo de tumor sólido. Y este virus fue llamado virus del sarcoma de Ruse. Este descubrimiento lo retomaremos en otra clase. Resulta que 55 años después de su descubrimiento, Peyton Ruse recibió el premio Nobel. Y este ha sido el periodo más largo de espera en la historia entre el descubrimiento y recibir el premio Nobel. No mucho tiempo después de su descubrimiento, a este tipo de virus se les llamó virus tumorales, que es justamente uno de los temas que veremos el día de hoy, los virus tumorales. Tiempo después, se encontró que los virus tumorales, como el virus de la leucemia de pollo y el virus del sarcoma de Ruse, tienen genomas de RNA, con lo que surgió la pregunta, ¿cómo estos virus de RNA pueden transformar a las células? Hablaremos de la transformación más tarde, Pero es importante que sepan que la transformación es el cambio que experimenta una célula normal a medida que se vuelve una célula tumoral. Y la pregunta era, ¿cómo los virus de RNA pueden inducir estos cambios en las células? Si tienen genomas de RNA y las células de DNA, este era un completo rompecabezas. Bueno, esto se solucionó en 1970, cuando de manera independiente, dos investigadores, Howard Teming de la Universidad de Wisconsin-Madison y David Baltimore del MIT, descubrieron a la transcriptasa reversa en los viriones de los virus tumorales de RNA, es decir, los retrovirus. Cinco años después, recibieron el premio Nobel por sus contribuciones. Así que estos dos investigadores descubrieron a esta enzima, la transcriptasa reversa, de la cual ya hemos hablado en el curso. Y fue llamada transcriptasa reversa porque invierte el flujo de la información genética. Como recordarán, el llamado dogma central señala que el flujo de la información es de DNA a RNA y de RNA a la proteína, nunca en otra dirección. Y por este motivo, la transcriptasa reversa recibió su nombre, porque como ustedes podrán ver, hace una copia del RNA a DNA, que va en contra del dogma central. Por tal motivo, estos virus fueron llamados retrovirus, ya que utilizan la transcriptasa reversa para invertir el flujo de la información genética. Aquí tenemos el esquema de la clasificación de Baltimore. Y aquí, en el grupo 6, se agrupan los dos tipos de virus de los que hemos hablado hasta el momento. En este esquema, propuesto por Baltimore, uno de los codescubridores de la transcriptasa reversa, tenemos en el centro al mRNA y en este extremo, a los retrovirus, de los que vamos a hablar en esta clase. El genoma de los retrovirus es de RNA de polaridad positiva, que no es traducido cuando entra a la célula hospedera, sino que sirve de templado para sintetizar la cadena negativa de DNA y posteriormente la cadena positiva para obtener una copia de DNA de doble cadena. Luego, esta se transcribe a mRNA. También vamos a hablar de los virus de la hepatitis B que tienen a la transcriptasa reversa. Pese a que no los vean en este esquema, hablaremos de ellos más tarde. Estos dos son los abstracts de los artículos de Temin y Baltimore de 1970. Como les mencionamos anteriormente, estos dos investigadores descubrieron de forma independiente la transcriptasa reversa en partículas virales. Ellos trabajaban con virus purificados y descubrieron que esta enzima está presente en el virión y que lleva a cabo su función una vez que el virus entra a su célula hospedera. Ellos hacían análisis bioquímicos con estos virus purificados, en donde las células eran tratadas con un poco de detergente para hacerlas permeables. Posteriormente, les añadían precursores de ácidos nucleicos marcados radiactivamente. Y finalmente, medían la incorporación de marca en el DNA. De hecho, David Baltimore estuvo en el podcast número 100, que es una especie de conmemoración a tal descubrimiento y que además es muy informativo. Si desean obtener más información sobre este tema, pueden escucharlo en el sitio This Week in Virology. Temin tenía una idea en particular. Él pensaba que en este tipo de virus había más que la síntesis de DNA a partir de RNA, porque después este DNA viral llegaba a ser una parte permanente del genoma de la célula huésped. Esta fue la propuesta de Temin para explicar por qué estos virus originan tumores y la forma en que lo hacen, que como veremos más adelante, es realmente interesante. Así que esta fue su idea. Propuso que el DNA de estos virus se convierte en una parte estable del DNA de su huésped, a lo que llamó provirus. Así que la copia del DNA del genoma de un retrovirus es integrada a la célula huésped y se llama provirus. Y esta fue la propuesta que dio para explicar cómo estos virus transformaban a las células para llevar a cabo la formación de tumores. Esta idea ya había sido considerada en torno a estudios de un virus bacteriano, el bacteriófago lambda. Solo mencionaremos brevemente a estos bacteriófagos. Aquí tenemos una representación de la estructura del fagolanda, que es un virus cuya cabeza tiene simetría icosaédrica y que está llena de DNA de doble cadena lineal. Tienen una cola y sobre esta cola fibras, a través de las cuales se adhiere a su hospedero E. coli para luego inyectar su DNA de doble cadena en la bacteria. Una vez en la bacteria, este DNA se circulariza. Bajo ciertas condiciones, el DNA del fago, que se muestra aquí en un círculo rojo, se puede integrar en el genoma de E. coli y lo hace en sitios muy específicos y para ello es necesario que el genoma del fago se linearice y que el genoma de E. coli se abra. El genoma de E. coli está representado en color azul. Pueden ver que en ambos lados del genoma hay segmentos de color rojo que representan al genoma del fago. Esta información que nos dieron los fagos era conocida desde algún tiempo y sin duda influyó sobre Temin porque hasta entonces no había antecedentes de la integración de un DNA viral en una célula huésped. Así que muy probablemente esta fue la inspiración de Temin. Vino de un fago. Actualmente sabemos mucho más acerca de los retrovirus e iniciaremos con las partículas virales. En la imagen ustedes pueden ver una micrografía electrónica del virus del sarcoma de Rose el virus que Peyton Ruse descubrió en 1911. A la derecha tenemos un esquema de la partícula viral de un retrovirus que como pueden observar es un virus envuelto. Estos virus tienen una envoltura lipídica derivada de la célula huésped que contiene glicoproteínas virales. Un tipo de glicoproteína viral conformada por la región de superficie SU y una región transmembranal TM. La región TM está anclada a la membrana y de manera no covalente se asocia a SU. Por debajo de la membrana hay otro tipo de proteína viral llamada proteína de matriz que está representada con círculos azules y que confiere a la partícula viral su integridad estructural. También encontramos una cápside que pueden ver aquí. Esta estructura en color negro es la cápside y está formada por proteínas llamadas proteínas de cápside y dentro de la cápside está el RNA viral representado en color verde. Son dos cadenas de RNA de polaridad positiva que están cubiertas con proteínas. Este RNA cubierto con proteínas se llama nucleocapside NC lo cual es inusual para un virus de RNA de polaridad positiva. Como recordarán si el RNA de polaridad positiva está destinado a ser traducido tan pronto como entra en la célula no tiene que estar cubierto de proteínas. En este caso este RNA no tiene ese destino puesto que será copiado a DNA. Dentro de la partícula viral también se encuentran otras enzimas además de la transcriptasa reversa. Aquí tenemos a la integrasa y también a la proteasa. Veremos más adelante las funciones de estas enzimas. Solo para darles una idea de cómo se expresa la información genética de los retrovirus en esta imagen tenemos el genoma de estos virus. En la parte superior tenemos el esquema del genoma como provirus. Lo que eso significa es que esto es un mapa de DNA del virus insertado en el genoma del huésped. Aunque en la figura no tenemos el genoma del huésped, estaría presente en cada uno de los extremos. Cada una de estas secuencias que delimitan al genoma viral se denominan LTRs, repeticiones terminales largas. hablaremos de ellas un poco más adelante. Luego se encuentra en la región codificante la región llamada GAC que codifica para las proteínas estructurales que forman la cápcibe, la nucleocapcibe, así como para la proteína de matriz. Luego tenemos a la región POL que codifica para las enzimas virales, la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. Y finalmente tenemos a la región EMP que codifica para las glicoproteínas de la envoltura. Hay dos formas en las que se puede expresar el mRNA que dependen por supuesto del tipo de retrovirus. Una de ellas es que la síntesis de mRNA inicie en las LTRs que sería un equivalente del CAP. De esta forma el provirus es transcrito en su totalidad, se polia de lila y posteriormente se traduce para dar origen a las proteínas estructurales. En este extremo de la región GAR hay un codón de terminación el cual tiene que ser sobrepasado pero aproximadamente del 5 al 10 por ciento de las veces este codón de paro origina un marco de lectura alterno del que hablaremos la próxima clase. Como resultado de todo esto se sintetiza preferentemente una sola clase de poliproteína que dará origen a los productos de las regiones GAC-POL como por ejemplo las enzimas virales. Sin embargo las glicoproteínas de la envoltura no podrán sintetizarse a partir de este mensajero incompleto por ello será necesario que un subconjunto de mensajeros virales se procesen por splicing para dar origen a las glicoproteínas virales como pueden ver en el diagrama. Así que con los retrovirus tenemos diferentes eventos para tener todas las proteínas virales tales como procesamiento proteolítico marcos de lectura alternos splicing de mensajeros etc. Recuerden que no todos los retrovirus utilizan la misma estrategia hay ejemplos más complejos pero esto es solo para darles una idea de lo que sucede en términos de cómo los retrovirus decodifican su información. Ahora veamos el ciclo replicativo de un retrovirus típico. En la imagen de la diapositiva tenemos una célula y como podrán ver tenemos un virión unido a su receptor celular. Sabemos que los retrovirus emplean diferentes tipos de receptores para entrar a su célula huésped. En este ejemplo se muestra la fusión de la membrana del virus con la membrana plasmática aunque se conocen retrovirus que ingresan a la célula por endocitosis por lo que una vez más existen variantes en este paso. Posteriormente la cápside es depositada en el citoplasma y recuerden que en la cápside está contenido el genoma viral de RNA y como ustedes pueden notar en el esquema hay dos copias del genoma viral por virión la transcriptasa reversa que viene dentro de la partícula viral lleva a cabo su función de transcripción reversa empleando como templado el RNA viral en un principio sintetiza sólo una de las cadenas de DNA la cadena negativa y posteriormente la cadena positiva para dar origen al DNA de doble cadena y todo esto ocurre en el citoplasma a continuación este DNA de doble cadena se importa al núcleo y luego se integra en el DNA de la célula hospedera la integración del genoma es un paso obligatorio en el ciclo replicativo de lo contrario el genoma no podrá ser transcrito a mRNA así que aquí tenemos al provirus que es una copia del DNA viral integrada en el genoma de la célula huésped la transcripción del DNA viral se lleva a cabo cuando el retrovirus se encuentra como provirus la RNA polimerasa 2 una enzima celular reconoce un promotor en las regiones LTR que flanquean al DNA proviral e inicia la síntesis de los mRNAs de longitud completa recuerden que en la diapositiva anterior teníamos un mRNA completo que se traduce para dar origen a las proteínas estructurales y a las enzimas virales todo el proceso de traducción sucede después que los mensajeros virales son exportados desde el núcleo hacia el citoplasma el procesamiento de mRNAs cortos o incompletos permite que las glicoproteínas sean producidas y que finalmente sean importadas a la membrana plasmática para producir nuevos viriones así que la clave aquí es que se debe de producir el DNA este debe de ser integrado al genoma del hospedero y luego ser transcrito a mRNA por la maquinaria celular echemos un vistazo a alguno de los pasos con más detalle empezaremos con la transcriptasa reversa que es la enzima viral que copia el RNA viral a DNA se trata de una enzima dependiente de primers estos primers pueden ser de DNA o RNA y veremos más adelante ejemplos de ambos los primers deben de ser complementarios al templado tal y como se muestra en la figura aquí tenemos al templado de RNA y al primer cuyas bases son complementarias en su totalidad el templado puede ser el RNA viral o puede ser DNA veremos que la transcriptasa reversa de estos retrovirus sintetiza ambas cadenas de DNA para obtener el DNA de doble cadena de modo que su templado puede ser de DNA o RNA la RT únicamente incorpora desoxi NTPs al DNA que se está sintetizando esta enzima no emplea a los ribo NTPs por lo que no sintetiza RNA pero ustedes pueden hacer que esta enzima utilice como sustrato a los ribo NTPs para ello tendrían que hacer un cambio de aminoácido en esta enzima y entonces sintetizará RNA en lugar de DNA y por supuesto esta enzima funciona añadiendo sobre el primer los DNTPs para ir alargando la cadena de DNA que se está sintetizando el DNTP adecuado se selecciona con base al correcto apareamiento de bases dictado por el templado así que la RT es una enzima con la que seguramente deben estar ya familiarizados porque se parece mucho a las demás polimerasas que hemos estado revisando pero la transcriptasa reversa además tiene una segunda actividad tiene actividad de RNA SAH este tipo de enzimas cortan al RNA de doble cadena es decir al RNA que forma duplex y estos duplex de RNA puede ser RNA asociado a RNA que sería el RNA de doble cadena o híbridos es decir RNA asociado a DNA la RNA SAH hace cortes endonucleolíticos lo que significa que puede cortar nucleótidos de cualquier parte de la cadena de RNA no sólo escinde los nucleótidos que se ubican en los extremos que sería un corte exonucleolítico los cortes endonucleolíticos dan origen a pequeños oligonucleótidos con fosfato en su extremo 5' e hidroxilos en su extremo 3' aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un RNA RNA o un RNA DNA imaginemos que este de aquí es un híbrido DNA RNA esta cadena sería el RNA viral y entonces esta sería la primera hebra de DNA que está siendo sintetizada por la transcriptasa reverso y la RNA sahache estaría cortando al RNA este corte es básicamente porque no necesita más este RNA porque ahora tiene una copia de DNA para degradar el RNA hace cortes endonucleolíticos actúa sobre los fosfatos 5' escindiendo el enlace que mantiene unido al fosfato con la base nitrogenada aquí tienen el esqueleto de una cadena de RNA en donde podemos ver los grupos fosfatos en donde actuará la RNA sahache y dará origen a los pequeños nucleótidos con grupos fosfatos en su extremo 5' mientras que en el otro extremo tendremos un grupo hidroxilo esto es simplemente una manera de deshacerse del RNA ya que como hemos mencionado no lo necesita más así que esta es la función de la RNA sahache nuevamente tenemos en la parte superior izquierda de la diapositiva una partícula viral de los retrovirus en cuyo interior se encuentran dos copias del genoma viral y tienen que ser dos copias del genoma por partícula no puede haber solo una si solo hay una copia del genoma este no podrá introducirse dentro de la partícula viral estas dos cadenas de RNA son introducidas al interior de la cápside son cadenas de RNA de polaridad positiva con un cap en su extremo 5' y en su extremo 3' una cola poli A esta cola poli A es muy importante para mantener unidas a las dos cadenas de RNA y que se incorporen dentro de la partícula viral solo estas dos moléculas de RNA en conjunto pueden ser empaquetadas dentro del virión dentro de la partícula viral estas dos copias del genoma se encuentran asociadas con una proteína de nucleo cápside NC como pueden ver en la figura y a su alrededor se encuentran aproximadamente unas 1500 moléculas de la transcriptasa reversa por virión además de la RT hay por supuesto otras proteínas virales como la integrasa la proteasa etcétera aquí tenemos al dímero de RNA recuerden que hay dos copias del genoma por partícula creemos que este dímero confiere a los retrovirus ciertas ventajas como la resistencia genética como por ejemplo al tratamiento con luz UV y a la radiación ionizante la exposición a este tipo de radiación puede introducir mutaciones en el genoma viral en comparación con otros virus los retrovirus son de los más resistentes a estos efectos y se cree que es justamente porque tienen dos copias de su genoma ustedes que creen que suceda cuando la transcriptasa reversa copia el RNA la RT avanza y retrocede de manera aleatoria entre las dos copias de RNA por lo que si en un determinado momento hay una mutación en las dos copias del RNA esta podrá ser corregida por la otra copia del RNA creemos que esto sucede con frecuencia durante la síntesis del DNA esta es una imagen que revisamos hace un par de clases la tenemos aquí para ilustrarles la recombinación del RNA en la imagen pueden ver que la polimerasa copia una de las cadenas de RNA y posteriormente cambia a la otra cadena pueden imaginar que aquí tenemos al RNA dimérico de los retrovirus y este círculo morado es su transcriptasa reversa que está cambiando constantemente de templado además cabe señalar que la procesividad de la transcriptasa reversa es realmente baja en este tipo de enzimas la procesividad se refiere a su capacidad para seguir adicionando unidades sobre la cadena que se está sintetizando sin que la enzima se libere del templado esto quiere decir que la RT adiciona algunas bases y se cae de la cadena que sirve como templado posteriormente otra RT toma su lugar y continúa añadiendo nucleótidos a la cadena que se está sintetizando y esto sucede todo el tiempo a la RT le toma horas en hacer una copia de RNA a DNA por lo tanto decimos que tiene una pobre procesividad porque esta enzima copia se cae viene otra RT que puede cambiar de templado este mecanismo por su misma naturaleza no nos asegura que la transcripción de RNA a DNA esté libre de errores ahora echemos un vistazo en mayor detalle a la transcripción reversa nuevamente tenemos en la parte superior de la imagen el genoma de un retrovirus un genoma dimérico porque recuerden que tenemos dos copias del genoma en cada virión si observan del lado izquierdo de estas cadenas podrán notar que sobre estas hay dos moléculas muy dobladas en color verde que representan a los RNAs de transferencia tRNAs que también son empaquetados dentro de la partícula viral tenemos dos moléculas de tRNA cada una asociada a una cadena de RNA viral y como ustedes pueden ver en la ampliación del lado izquierdo encontramos que en el extremo 5' del RNA hay un cap que en la copia de DNA será justo donde terminen las regiones LTR y aquí tenemos dos moléculas de tRNA que están apareadas con el RNA viral y en la ampliación que tienen más abajo del lado derecho pueden apreciar la complementariedad entre este RNA y el tRNA en el RNA viral esta región donde las bases del tRNA se aparean con las bases del RNA se conoce como región PBS sitio de unión al primer este tRNA será empleado como primer por la transcriptasa reversa recuerden que la RT es una enzima dependiente de primers para los retrovirus el primer necesario para la síntesis de DNA es el RNA de transferencia este tRNA es una estructura celular que es robada de la célula huésped cuando el virus empaqueta su genoma en la figura se muestra como el primer se une de manera directa a su sitio de unión en el RNA pero esto es realmente más complejo de lo que se muestra en la figura aquí en esta región de unión al primer vean la longitud de esta región se efectúa la formación del duplex de RNA pero podrán notar que tanto el tRNA como el RNA viral tienen estructuras secundarias como por ejemplo el tRNA tiene varias asas en su estructura cerca del sitio de unión al RNA pero como ustedes pueden ver una vez asociados el tRNA y el RNA sus estructuras cambian ahora bien en el extremo tres primo de este tRNA es donde se inicia la síntesis del DNA porque como verán en el extremo cinco prima hay una interacción entre ambos RNAs muy invasiva esto se observa en retrovirus muy específicos el de la sarcosis aviar y el virus de la leucemia en donde un tRNA cargado con un triptófano se emplea como primer y una vez más dependiente del retrovirus será el tRNA empleado como primer así que este es el primer requerido para la síntesis de DNA vamos a ver cómo sucede esto una vez más y veremos lo que sucede después en el citoplasma y en el momento en el que el DNA ingresa al núcleo en la primera figura de la izquierda tenemos al RNA viral y les describiremos de manera muy sencilla cómo se copia a DNA pero recuerden que esto es un proceso bastante complicado en donde ambas copias del genoma participan así que aquí tenemos al tRNA unido al RNA viral en el sitio de unión al primer DNA observen donde se encuentra este sitio muy cerca del extremo 5 prima del genoma y esto es bastante extraño porque como verán la distancia entre el sitio PBS y el extremo 5 primo es muy corto por lo que la RT solo podrá sintetizar un pequeño fragmento de DNA que de hecho es lo que sucede la transcriptase reversa utiliza al tRNA como un primer para poder sintetizar un pequeño fragmento de la cadena negativa del DNA posteriormente se detiene porque ya no hay más RNA que sirva como templado por supuesto esto ocurre en unos instantes ahora bien tan pronto como este fragmento de DNA es sintetizado la RT con su actividad de RNA degrada al RNA que sirvió como templado y esos pequeños cuadrados tratan de representar eso el RNA viral degradado por la RNA como pueden ver el templado ya no está pero el tRNA aún sigue asociado al RNA viral y hay un pequeño segmento de la cadena negativa de DNA de apenas un centenar de bases resulta que este DNA tiene una complementariedad con el otro extremo 3 primo del RNA viral si miran de nuevo la imagen podrán ver que tanto en el DNA como en el RNA hay secuencias muy específicas llamadas R y U5 así como R y U3 respectivamente ahora bien estas secuencias no son las LTRs pero son de suma importancia puesto que a partir de ellas se formarán las LTRs que son absolutamente esenciales para la expresión del provirus así que la secuencia R del DNA se hibridiza con la secuencia R del RNA viral lo que constituye una señal fuerte de paro conocida como stop strong DNA esto nos lleva al siguiente paso y como ustedes se pueden imaginar cuando el DNA está hibridizado al RNA viral la RT puede seguir sintetizando el DNA empleando a este DNA como primer y así continuando la copia del genoma de RNA esta línea en azul es el DNA recién sintetizado a medida que la RT sintetiza el DNA también va degradando el templado como ustedes pueden ver la línea en verde que representa al RNA viral va disminuyendo su longitud mientras que la línea en azul va aumentando su longitud eventualmente se sintetizará la hebra completa de DNA la RT continuará sintetizando hasta regresar a este punto pero como pueden ver desde la figura del centro hay un segmento de RNA que no ha sido degradado por la RT a este pequeño segmento se le conoce como tracto de polipurina PPT y servirá como un primer o cebador para la síntesis de la cadena positiva de DNA así que tenemos en color azul claro la cadena negativa que se está sintetizando y mientras esto sucede también se inicia la síntesis de la cadena positiva de DNA en donde el tracto de polipurina es usado como primer en esta imagen tenemos representada en color azul oscuro a la cadena positiva de DNA bien ahora la síntesis de la cadena negativa de DNA ha sido completada la RT dio una vuelta completa al genoma viral y llegó al sitio de unión al primer en donde se asocia el tRNA que en un inicio formaba parte del virión entrante un pequeño fragmento del RNA viral permanece ahí no es degradado por la RT con su actividad de RNA sah y este pequeño fragmento es desde luego el tracto de polipurina este RNA sirve como primer para la síntesis de la cadena positiva de DNA pero eventualmente este RNA también será degradado por la RNA sah es RNA después de todo bien ahora tenemos un par de bases de la cadena positiva de DNA que se asociará a la cadena negativa de DNA para tener completa esta cadena y finalmente se tendrá una copia completa del DNA de doble cadena así que ahora tenemos este complejo la cadena positiva de DNA cuya síntesis inició en el tracto de polipurina con un salto de templado o salto de plantilla y que va en dirección al otro extremo de la molécula de RNA rumbo al sitio de unión al primer durante el proceso de síntesis la RT recorrerá toda la cadena negativa de DNA para sintetizar la cadena positiva de DNA completa y finalmente se tenga una copia de DNA de doble cadena viral que pueden ver aquí aquí está una representación lineal ahora bien tenemos una cadena positiva y una negativa en los ambos extremos tenemos secuencias específicas tanto en el extremo izquierdo como en el derecho tenemos a las regiones U3 R y U5 pero recuerden que estas secuencias no están presentes en ambos extremos del RNA viral solo se encuentran en el extremo 5 prima y esta es una de las razones por la que es necesaria el empleo de un tracto de polipurina como primer y el salto de templado para que ambos extremos de la copia de DNA tengan las regiones U3 R y 5 y a partir de ellas se formen los LTR en ambos extremos del DNA proviral si ustedes recuerdan en el RNA original es decir el que proviene de la partícula que entró a la célula se encuentran en su extremo 5 prima las regiones R U5 y PDS mientras que en su extremo 3 prima encontramos a las regiones R U3 y PPT y finalmente en la copia de DNA de doble cadena tenemos en ambos extremos las regiones U3 R y U5 y para este proceso hubo dos tipos diferentes e inusuales de priming que condujeron a todo esto que tienen lugar en el citoplasma dentro del virión el cual no se desensambla por completo después de que tenemos al DNA de doble cadena este puede viajar al núcleo todo esto tomó cerca de 20 años en conocerse y fue el resultado de varios laboratorios y luego nos tomó otros 20 años más el encontrar cómo esquematizar este proceso para que todos los entendiéramos ahora bien uno de los puntos principales de todo esto es el cómo se hacen las regiones LTR porque como veremos son absolutamente esenciales para los procesos que ocurren más adelante a propósito de la transcriptasa reversa retomaremos algunos puntos que revisamos en la clase de síntesis de RNA aquí tenemos representadas las secuencias de aminoácidos de los cuatro diferentes tipos de polimerasas que sintetizan ácidos nucleicos y aquí tenemos a la transcriptasa reversa pueden observar que comparte algunas características con el resto de las polimerasas como por ejemplo la estructura que asemeja a una mano en donde los dominios que corresponden al sitio activo están sobre la palma de la mano y en el dedo pulgar como les habíamos mencionado anteriormente estas polimerasas tienen firmas moleculares características para el caso de las RNAs polimerasas dependientes de RNA se trata de una secuencia glicina aspartato aspartato localizada en el dominio C y para la transcriptasa reversa esta firma es la secuencia aspartato aspartato la estructura de la transcriptasa reversa ha sido obtenida con alta resolución por cristalografía de rayos X en la parte superior de esta diapositiva tenemos la estructura de la transcriptasa reversa en donde su dominio de RNA está asociado a un duplex RNA DNA ustedes pueden ver aquí que en el dominio de la palma de la mano y el correspondiente al dedo pulgar se encuentra el sitio activo de la enzima justo aquí mientras que el dominio con actividad de RNA está lejos del sitio activo justo aquí en morado aquí también tenemos un esquema de esta misma estructura en gris tenemos la palma de la mano en donde se encuentra el duplex RNA DNA y los aminoácidos que se encargan de localizar a dos iones metálicos de coordinación hipotéticamente hablamos de dos iones metálicos necesarios para la reacción de polimerización y esta sería la cadena de DNA que está asociada al templado por eso observamos el duplex en morado tenemos al sitio activo de la RNA sahage en donde son requeridos residuos de aminoácidos que se asocien con dos iones metálicos para que este RNA se pueda degradar y entonces se obtenga una sola cadena de DNA ahora aunque parece que todo esto lo hace una sola polimerasa recuerden que esto no es cierto la RT tiene una baja procesividad no llega muy lejos antes de caerse es decir disociarse del templado y posteriormente otra enzima toma su lugar sintetiza más DNA mientras degrada más RNA se cae del templado otra RT llega y así sucesivamente así que esta es la idea de la RT la de una máquina que hace dos cosas a la vez sintetiza DNA y degrada RNA aunque no al mismo tiempo exactamente porque si hiciera ambas cosas a la vez la RT se quedaría sin templado para poder sintetizar completamente el DNA aunque en principio pudiera hacer ambas cosas puesto que el sitio activo para la polimerización es independiente al sitio donde se degrada el RNA la RT es una enzima bastante lenta se tarda cerca de cuatro horas para copiar a DNA un genoma de RNA de unas 9 kilobases y además durante la síntesis de DNA la RT comete muchos errores por cada 10 a la 4 10 a la 6 nucleótidos que hay un nucleótido es incorporado de manera incorrecta y esta alta tasa de error es típica para las RNAs polimerasas la transcriptasa reversa reversa no solo se encuentra en los retrovirus resulta que existe en bacterias y en arqueas también podemos encontrar RT en E. coli en mixobacterias bacterias que predominantemente viven en el suelo y en arqueas también todos estos organismos tienen actividad de transcriptasa reversa podemos abrir estos organismos y realizar ensayos de transcriptasa reversa con la maquinaria que se encuentra en su interior podemos encontrar esta actividad en muchas fuentes pero qué significa esta observación encontrar actividad de transcriptasa reversa en todas estas especies nos sugiere que esta enzima es realmente ancestral es decir que evolucionó antes de que estas formas de vida bacterias y arqueas se separaran para ejemplificarlo tenemos aquí un árbol filogenético en donde podemos encontrar a las bacterias a las arqueas y de particular interés a su ancestro común las enzimas con actividad de transcriptasa reversa probablemente se encontraban desde aquí arriba con el ancestro común puesto que todos estos organismos derivados de él la poseen y es por esta característica que dijimos al principio de este curso que la transcriptasa reversa pudiera ser el puente entre el llamado mundo de RNA y el mundo de DNA tenemos a un mundo de RNA en donde el RNA tiene actividad catalítica después adquiere la habilidad de producir proteínas posteriormente tiene que producir enzimas que copien estos RNA para generar más proteínas o enzimas en este punto fácilmente se puede pasar de una polimerasa de RNA dependiente de RNA a una transcriptasa reversa puesto que como ya sabemos con un solo cambio en la secuencia de aminoácidos se puede generar esta transición y podemos entonces producir DNA así que el mundo de DNA pudo haber sido establecido por la transcriptasa reversa esto es claramente una hipótesis teórica claro pero existe sustento experimental para esta idea así que ahora tenemos una copia de DNA de doble cadena del RNA de retrovirus aquí lo tenemos representado en la diapositiva tenemos un LTR a la izquierda en la porción media al genoma que codifica para las proteínas virales y en el lado derecho tenemos al otro LTR lo que sucede a continuación es que esta secuencia va a ser integrada en el genoma del hospedero en lo que llamaremos secuencia blanca esta secuencia es casi aleatoria no existe una secuencia en el hospedero específica para la integración de este DNA viral existen excepciones como el fago lambda este encuentra una secuencia específica en el cromosoma de E. coli para su integración pero en este no es el caso esto no sucede con retrovirus una vez que encuentra un lugar en el genoma del hospedero se integra a él hablaremos de este mecanismo en un momento el resultado es un DNA proviral que se muestra aquí tenemos al DNA del hospedero en púrpura flanqueándolo y podemos observar dos características específicas de esta integración causada por retrovirus primero la secuencia blanco está duplicada en cada lado del DNA proviral veremos cómo sucede esto y segundo se genera una pérdida en la secuencia en los términos de los LTR vemos aquí que dos bases se perdieron antes teníamos ATG y ahora sólo tenemos TG al final el número de bases que se pierde varía pueden ser dos tres o cuatro dependiendo del retrovirus muy bien tenemos estas dos características de la integración mediada por retrovirus duplicación de la secuencia blanco y pérdida de una parte terminal de la secuencia retroviral ahora que el virus se encuentra integrado el DNA proviral es el sustrato para la síntesis de mRNAs esto lo han escuchado claro en clases pasadas existe un promotor en el LTR de la izquierda un promotor viral el cual es reconocido por la RNA polimerasa celular el resultado será un mRNA con cap y poliadenilado que contiene toda la información del genoma viral y es así como la información genética viral se expresa en la célula hospedera ahora veamos cómo es que la reacción de integración ocurre esta se realiza por otra enzima viral llamada integrasa en la diapositiva podemos ver un esquema de la reacción lo veremos a nivel de estructura en unos momentos el DNA retroviral es reconocido por la integrasa que también reconoce al DNA blanco tenemos aquí al DNA hospedero y al DNA de doble cadena retroviral lo primero que sucede es que la integrasa corta al DNA retroviral toma un par de bases del extremo 3 primo de la cadena positiva podemos observarlo en la imagen ahora tenemos unas bases que sobresalen del extremo 5 prima después toma otras bases del extremo 3 prima de la otra cadena y se pierden dos tres o cuatro bases la integrasa después mella a la secuencia blanco de DNA hospedero y combina a este con los dos sitios recién cortados del DNA proviral así que ahora tenemos dos cadenas sencillas en los extremos 3 prima del DNA proviral estos son posteriormente ligados con el DNA del hospedero y las bases faltantes son agregadas debido debido a que se reparan estos huecos en la secuencia del provirus con la secuencia del hospedero es aquí donde se genera la duplicación de la secuencia del DNA celular aquí cuando se genera la reparación de la cadena sencilla de DNA utilizando como base al DNA celular es cuando se genera la duplicación de la secuencia esto explica también cómo es que se produce la pérdida de nucleótidos en la secuencia del DNA proviral así que tenemos la siguiente reacción la integrasa se encarga de eliminar bases en los extremos de la secuencia proviral también de mellar al DNA blanco hospedero y por último también se encarga de la ligación de la secuencia blanco con el DNA viral para por último reparar el daño rellenando con los nucleótidos faltantes tenemos al final una secuencia proviral ya integrada al genoma hospedero ahora veamos cómo es que esta enzima funciona conocemos la estructura de la integrasa la mostramos aquí es un dímero de un polipéptido sencillo enseguida de la estructura tenemos un dibujo de cómo se observa el dímero aquí tenemos los dos monómeros también a la región catalítica en púrpura de nuevo tenemos al DNA hospedero que es de doble cadena también está el DNA viral al que ya se le han eliminado las bases terminales observemos los extremos tres prima aquí y aquí estos se encuentran atacando a los enlaces fosfato aquí posteriormente se cortará el enlace fosfodiéster y se ligarán los extremos tres prima a él una vez que el DNA del hospedero y el DNA viral se ligan el paso siguiente es la reparación y duplicación de la secuencia blanco esto sucede en la superficie de la integración la cual posee todas estas actividades inicialmente realiza un ataque exonucleolítico en el DNA viral después un corte endonucleolítico en el DNA del hospedero y finalmente la ligación y reparación todas estas actividades son ejecutadas por la integración que tiene actividades de corte y polimerización ahora hablemos un poco del evento de integración tenemos grandes genomas que son blanco para la integración retroviral pero la integración se lleva a cabo en algún lugar en particular como dijimos anteriormente no existen secuencias específicas si infectamos células con un retrovirus este se integrará y tras clonar todos estos sitios de integración y secuenciarlos no encontraremos ninguna secuencia consenso sin embargo si encontraremos algunas áreas preferidas y esto es lo que demostraremos con este experimento miremos a la izquierda de la tabla donde se explica la integración del dna proviral al dna humano de tres distintos retrovirus infectamos células humanas con estos tres distintos virus clonamos todos los provirus integrados y secuenciamos los sitios de integración para responder la pregunta de ¿dónde están integrados? así que tenemos a estos tres retrovirus al virus de la leucosis de sarcoma aviar que es un virus de gallinas tenemos también al virus de la leucemia murina y a un retrovirus humano el VIH los números de la tabla representan el porcentaje de integración ya sea dentro de genes o en los sitios de inicio de la transcripción la razón por la cual evaluaron la incidencia de integración en los sitios de inicio de transcripción fue porque estos tienden a encontrarse relajados en la estructura de la cromatina por lo tanto son accesibles a la polimerasa la pregunta era estos son buenos sitios para que los retrovirus se integren puesto que se encuentran accesibles si hacemos este cálculo matemático basados en el número de genes y el número de sitios de inicio de transcripción generaremos estos porcentajes si el provirus fue integrado aleatoriamente 26% del tiempo se encontrará en un gen y solamente el 5% del tiempo se encontrará en un sitio de inicio de la transcripción este cálculo está basado en el número de estos elementos presentes en el genoma como podemos ver para este virus ASLD la integración dentro de genes comparada con el aleatorio es casi de dos órdenes de magnitud así que pareciera que existe una preferencia para la integración dentro de genes pueden observar que es prácticamente la misma diferencia de integración para los sitios de inicio de transcripción en la integración aleatoria comparados con la integración por retrovirus así que esto sugiere que si existe una preferencia particular estamos demostrándola miremos a el virus de leucemia de ratones MLB tiene una clara preferencia sobre la integración aleatoria en los sitios de inicio de transcripción misma que se observa para la integración de genes también esto se observa en los ensayos con VIH así que hay una preferencia de integración de los retrovirus por secuencias que se encuentran enrolladas en los nucleosomas y también en algunos casos por sitios de inicio de la transcripción sin embargo no existen secuencias específicas que podamos denominar como sitios de integración de retrovirus aquí tenemos de nuevo al DNA proviral se encuentra integrado dentro del DNA hospedero la duplicación del DNA hospedero se muestra de nuevo esta vez en naranja y este es ahora el sustrato para la transcripción es decir para la producción de mRNAs virales recuerden que el objetivo es que este mRNA sea capaz de producir proteínas virales los LTR contienen un promotor que es generado durante la transcripción reversa el RNA viral no tiene LTR pero como ya vimos al final de la transcripción reversa se genera este LTR de doble cadena el LTR del lado izquierdo posee un promotor mientras que el del lado derecho posee un sitio de poliadenilación el producto es este mRNA de nuevo es producido por la maquinaria hospedera como sabemos estos mensajeros serán utilizados para producir nuevas partículas virales así que no existe una replicación del DNA solamente una producción de DNA por el virus utilizando como base su RNA genómico el virus no replica ni DNA ni RNA la célula hospedera se encarga de realizarlo es un caso muy curioso que este virus no tenga DNA o RNA polimerasas dependientes de DNA replicando su genoma esto nos lleva a esta parte aquí tenemos de nuevo al provirus integrado en el DNA hospedero el promotor el LTR de la izquierda permite la producción de estos mRNA de nuevo la reacción está mediada completamente por la RNA polimerasa dependiente de DNA de la célula hospedera los mensajeros son entonces exportados fuera del núcleo para generar proteínas virales y como dijimos anteriormente hablaremos de estos procesos de producción viral en un par de lecciones adelante ahora bien este DNA proviral se convierte en una parte permanente del DNA cromosomal del hospedero no hay forma de que se libere de él la célula no tiene mecanismos para deshacerse de este DNA proviral el virus no lo quiere es feliz estando ahí puesto que este DNA proviral se está transcribiendo a mRNAs que eventualmente generarán nuevos genomas virales si por ejemplo una célula de piel se infecta con algún retrovirus el DNA dentro de esta célula de piel contendría al DNA proviral pero eventualmente las células de piel se eliminan ya sea porque mueren o se desprenden entonces el DNA proviral se elimina sin embargo algunos retrovirus pueden infectar células germinales y entonces se convierten en una parte elemental del linaje a estos virus los llamamos retrovirus endógenos es un término específico que significa que el provirus en el DNA de la célula germinal será heredado siguiendo las leyes mendelianas casi cualquier forma de vida está infectada con algún tipo de este virus tiene en su genoma grandes cantidades de lo que denominamos retroelementos que son remanentes de retrovirus del DNA proviral algunos de estos virus son activos por ejemplo los ratones silvestres tienen retrovirus endógenos en sus genomas que son heredados de madres a hijos y estas secuencias pueden producir eficientemente virus así que cuando atrapen a un ratón salvaje recuerden que éste está produciendo partículas de algún tipo de retrovirus nosotros los humanos tenemos también retrovirus endógenos en nuestros genomas pero se encuentran inactivos se encuentran altamente mutados por lo que no son capaces de producir retrovirus infecciosos así que dependiendo de cuándo sucedió la infección esta secuencia proviral será capaz o no de producir virus infeccioso se puede utilizar esta característica para determinar la fecha de inserción de este provirus y eventualmente generar árboles filogenéticos de especiación de prehumanos a humanos estos retrovirus endógenos típicamente se encuentran en uno o varios lugares del genoma y esta localización en el genoma está conservada tan lejos se busca en la filogenia así que se puede utilizar para estimar cuándo fue que esta infección ocurrió originalmente también se puede estimar qué tan viejos son estos virus es de aquí de donde se derivan algunos datos sobre la antigüedad de algunos virus la presencia de estas secuencias en nuestro genoma se denominan en general retroelementos puesto que se derivan de infecciones retrovirales y las secuencias emulan a las secuencias retrovirales o a secuencias relacionadas con los retrovirus como dijimos son endógenos cuando se encuentran en la línea germinal generalmente estos retrovirus endógenos son defectivos en su replicación la mitad de nuestro genoma la mitad de nuestro DNA son elementos retrovirales los cuales no son solamente retrovirus endógenos también son otros tipos de secuencias relacionadas a elementos provirales esto es realmente sorprendente se estima que han estado ahí por un largo tiempo claramente desde antes de la evolución del homo sapiens de sus precursores homínidos y quizás mucho más de un millón de años atrás hace mucho tiempo uno de nuestros precursores se infectó con un retrovirus este se integró a una célula germinal y permaneció en esa posición a lo largo de todos estos años este DNA integrado acumuló mutaciones y quizás inicialmente era capaz de producir virus infeccioso pero al pasar de los años la acumulación de mutaciones no le permitió producirlos más así que ahora no son capaces de producir virus puesto que la infección original fue hace muchísimos años atrás tenemos entonces diferentes tipos de estos retroelementos que podemos encontrar en genomas eucariotas como dijimos conforman la mitad de nuestro genoma aquí tenemos el DNA de la célula hospedera en púrpura las flechas muestran los sitios de duplicación de este DNA que ocurre en el proceso de integración del retrovirus así que si secuenciamos estos elementos una forma de identificar si son derivados de elementos retrovirales es que se observa esta duplicación en el genoma de los pedero a cada lado de la secuencia insertada así que aquí tenemos a los LTR tenemos a los genes gag pol y em este es un DNA proviral de un retrovirus lo llamaremos retrovirus endógeno tenemos aproximadamente de uno a cien de ellos en nuestro genoma pero se encuentran altamente mutados como dijimos así que no son capaces de formar partículas infecciosas existe otra clase llamada retrotrampozones que tienen características similares una región del DNA de los pedero duplicado tienen a los LTR poseen a los genes gag y pol pero estos no tienen a los genes M estos últimos han sido eliminados así que tampoco son capaces de producir partículas infecciosas pero si tienen una transcriptasa reversa y por lo mismo pueden insertarse de nuevo en el genoma este provirus puede ser transcrito puesto que posee promotores para pol 2 en sus LTRs este RNA puede ser transcrito a DNA de nuevo por la transcriptasa reversa y esta copia de DNA puede integrarse aleatoriamente en el genoma es de esta forma que estas secuencias provirales se han amplificado en los genomas eucariotes a través de los años se ha propuesto que entre mil y diez mil de ellos se encuentran en el genoma humano tenemos también una gran variedad de otro tipo de retroelementos estos retrotransposones fueron integrados al DNA en un proceso acompañado por duplicación también codifican para la transcriptasa reversa pero su secuencia no codifica para proteínas estructurales del virus tenemos entre diez mil y cien mil de estos genomas y puesto que codifican para la transcriptasa reversa pueden seguirse copiando e integrando nuestro genoma algunas veces cuando estas secuencias brincan pueden integrarse en un gen y causar una mutación existen muchos casos documentados de ciertas enfermedades genéticas que son generadas por este tipo de integración existe otra versión de secuencias integradas llamadas retrosecuencias tienen menos DNA retroviral pero de nuevo poseen características como duplicación de genes en los extremos estas secuencias no codifican para la transcriptasa reversa y existen aproximadamente cientos de miles a millones de estas secuencias en nuestros genomas finalmente tenemos a las secuencias denominadas pseudogenes estas son básicamente una copia de DNA o mRNA que probablemente en algún punto fue copiada por la transcriptasa reversa codificada por algún otro de estos retroelementos y fue posteriormente integrada en el genoma pero no en un proceso dependiente de integrasa así que estas secuencias no tienen la duplicación de DNA en los extremos este tipo de integración puede ocurrir si tomamos cualquier tipo de DNA y lo liberamos en la célula este DNA puede llegar al núcleo e integrarse en el DNA cromosomal sin ayuda de una integrasa esto es porque en el DNA cromosomal ocurren todo tipo de cortes que son posteriormente reparados así que tenemos este tipo de integración independiente de la integrasa estos son los retroelementos que constituyen la mitad de nuestro genoma es interesante que todavía se encuentren ahí algunos investigadores piensan que probablemente tengan alguna función pero esto no es seguro puesto que es imposible realizar este tipo de experimentos en animales inclusive los ratones tienen muchísimas de estas secuencias lo que haría imposible eliminarlas para preguntar qué pasa en su ausencia ahora este es un árbol filogenético de los retroelementos mejor conocidos se han organizado en tres clases uno dos y tres la razón por la cual les mostramos esto es porque nos demuestra un aproximado de cuántos de este tipo de elementos existen en la imagen se encuentran clasificados dependiendo de las especies los cuadros azules son primates incluidos los humanos también están representados los felinos roedores aves reptiles peces e insectos todos tienen retroelementos endógenos y como pueden observar en la imagen son retrovirus reales completos como VIH y otro tipo de retrovirus estos elementos son replicativamente competentes todos los elementos se encuentran estrechamente relacionados entre ellos pero están organizados en ramas definidas porque siguen evolucionando dentro de los genomas y no tienen la limitación de mantener sus funciones virales dentro de algunos retrovirus endógenos humanos están los llamados HERP human endogenous retrovirus y como dijimos tenemos aproximadamente 1 a 100 en nuestro genoma recientemente se repararon todas las mutaciones de uno de estos retrovirus endógenos el virus HERP-K es probablemente el retrovirus endógeno que más recientemente se integró al genoma humano aproximadamente hace un millón de años atrás obviamente no se integró al homo sapiens sino algún ancestro con base en la secuencia podemos estimar que este virus infectó al precursor del homo sapiens esa secuencia es la menos mutada genéticamente de todos los retrovirus endógenos que tenemos en un grupo de investigación en la universidad de rockefeller clonaron el dna proviral fuera del genoma y repararon todas las mutaciones para poder reconstituir al virus una vez reconstituido lo incubaron con células y estas fueron capaces de formar partículas virales las que podemos ver en la diapositiva este es como un retrovirus resucitado ha estado muerto todos estos años y ahora posee actividad replicativa y puede estudiarse no encuentran este escalofriante se puede tomar el genoma de un virus que no ha sido infeccioso por casi un millón de años y ahora pueden hacer que de nuevo funcione ahora todo este proceso de integrar a un retrovirus en las líneas germinales es llamado endogenización los humanos fuimos endogenizados millones de años atrás mejor dicho nuestros ancestros algunos de ellos fueron infectados con retrovirus que se integraron en la línea germinal y por consiguiente toda su descendencia tuvo este retrovirus en su línea germinal tenemos poca oportunidad de presenciar este tipo de acontecimientos sin embargo gracias a los koalas podemos estudiar este proceso de integración y hereditaje de novo los koalas son nativos de australia y han sido infectados por el retrovirus de los koalas se descubrió esta infección cuando varios koalas desológicos empezaron a tener leucemia tras buscar la posible causa de esta enfermedad encontraron que estos koalas presentaban altos niveles de viremia de este tipo de retrovirus resulta que este retrovirus de koalas es derivado de un virus de ratón muchos años atrás pero no todos los koalas en el mundo han sido endogenizados por este retrovirus todos los koalas vienen de australia hace muchos años los koalas fueron casi extinguidos de australia y solo algunos se dejaron en la isla en la isla kangaroo y se utilizaron para repoblar a los koalas en el mundo la isla se encuentra libre de este retrovirus pero cuando trasladan a los koalas al continente estos se infectan y cuando los enviaron por barco a Japón muchos de estos koalas fueron también infectados actualmente este evento está siendo estudiado se capturan koalas se les toma una muestra de sangre y se ha encontrado que hay koalas libres en su hábitat natural que están infectados y algunos que no lo están se puede rastrear la diseminación de este virus en australia por su presencia o ausencia en las líneas germinales existen distintos grupos de koalas que presentan distintos sitios de integración del virus en sus líneas germinales así que se puede seguir el proceso de endogenización en esta especie en teoría si no se tiene cuidado eventualmente todos los koalas serán infectados este es un ejemplo de cómo se puede estudiar la integración de un virus en la línea germinal y evaluar la diseminación del mismo ahora bien pudiera ser que en algún lugar del planeta alguien que ha sido infectado por VIH haya sido endogenizado lo que significa que el DNA proviral ha sido integrado a su línea germinal esto no lo sabemos puesto que no hemos buscado esta integración en las 30 a 40 millones de personas infectadas con VIH no se busca por endogenización pero pudiera ser que una vez que una o varias personas han sido endogenizadas en unos cuantos miles de años veremos el resultado de los eventos de diseminación tomaremos mucho más tiempo que con los koalas puesto que el proceso para que un gen se adapte en la población humana toma muchísimo más tiempo esta es un área de investigación muy interesante el otro virus que realiza transcripción reversa es el virus de hepatitis B este es un ejemplo bastante extraño porque es un virus de DNA recuerdan hablamos un poco de él anteriormente es un virus envuelto de DNA y su genoma es parcialmente de doble cadena de DNA con características muy extrañas tiene una proteína unida y también tiene RNA veremos cuál es su función aquí observamos a los viriones de hepatitis B este es su genoma y su potencial de codificación de lo que queremos hablarles es de su ciclo replicativo aquí tenemos al virus infectando a la célula el genoma es depositado en el citoplasma y entra al núcleo creemos que es para su reparación los nucleótidos faltantes son rellenados la proteína del virión es removida y el RNA también una vez que se ha reparado el genoma este puede ser transcrito por la polimerasa celular de DNA para producir RNA mensajeros virales los mRNA son trasladados al citoplasma producen proteínas virales las cuales se ensamblan en nuevas cápcides algunos de los mRNA completos son encapsidados al igual que los mRNA retrovirales la diferencia es que los virus de hepatitis B los convierten a DNA en su cápcido y para esto usan la transcriptasa reversa así que pueden ver a este virus como un retrovirus que no pudo esperar para hacer la transcripción reversa no pudo esperar a la siguiente célula infectada inmediatamente que el RNA entra en la cápside inicia la transcripción reversa y la copia del DNA produce un DNA de cadena sencilla posteriormente uno de doble cadena y eventualmente madura a la partícula algunas veces estas partículas son recicladas de nuevo al núcleo para producir más DNA circular pero en algún punto de la infección estas partículas adquieren la cubierta lipídica generando el virión maduro así que este virus de DNA es un retrovirus que no puede esperar cómo sucede esta replicación el pregenoma de hepatitis B también tiene un requerimiento de primer para su transcripción reversa pero no es un primer de ácidos nucleicos sino una proteína este es un esquema del RNA el RNA de hepatitis B en su extremo 5 prima vemos que tiene un cap y en el extremo 3 prima está poliadenilado en cada uno de los extremos se presenta una estructura secundaria muy interesante y veremos en un momento que este será el sitio de iniciación este será el lugar donde la transcriptasa reversa inicie la producción de las cadenas de DNA indicadas en el esquema aquí tenemos al RNA pregenómico completo de hepatitis B recuerden que este solamente se encuentra en células infectadas no se encuentra en viriones como los mRNA de los retrovirus aquí tenemos los extremos 5 prima y 3 prima y las estructuras secundarias de las que les hablábamos la transcriptasa reversa de hepatitis B se llama proteína P ella misma funciona como primer para la transcripción reversa no necesita ácidos nucleicos como primers esta proteína se sitúa en esta estructura de tallo y asa cerca del extremo 5 prima e inicia la síntesis de la cadena negativa de DNA después de que ésta se produce inmediatamente se hibridiza con el extremo 3 prima del mRNA justo aquí arriba realiza el intercambio de templado que presenta la cadena pequeña de DNA en la síntesis del DNA retroviral ¿recuerdan? una vez hibridizado se extiende en el genoma para producir la cadena negativa de DNA al mismo tiempo el templado de RNA es removido por la actividad de RNA que tiene la transcriptasa reversa así que ahora tenemos una copia de la cadena de polaridad negativa del genoma de DNA existe ahora un primer de RNA en el extremo 3 prima que podemos observar aquí el cual servirá como primer para producir la cadena positiva aquí tenemos a nuestro primer de RNA este realiza otro brinco o cambio de templado se mueve hacia el extremo 5 prima y se genera entonces una redundancia de extremos alcanza al sitio de unión de la proteína P mostrada aquí pareciera que no puede ir más allá del extremo 5 prima pero es entonces cuando hibridiza con el extremo 3 prima de la cadena negativa generando una cadena de DNA positiva ahora aquí tenemos dos cosas que queremos señalar cuando este primer de RNA realiza el primer brinco lo hace porque el extremo 3 prima se encuentra interrumpido por la formación de la estructura de tallo y hace se disocia de este extremo y eso permite que se una por complementariedad en la otra parte del genoma así es como se observa el genoma en las partículas esta cadena negativa se encuentra completa la positiva está a la mitad lo que sucede es que la cadena positiva solo llega a la mitad del camino y luego se para no sabemos por qué pero se genera un gran hueco en la secuencia la proteína P es la que se queda unida al DNA se encuentra en los viriones también una pequeña porción del primer se queda en la partícula y es lo que conforma el fragmento de RNA que se encuentra en el genoma viral de nuevo este es un genoma muy extraño es de DNA pero utiliza a la transcripción reversa para producir una copia de DNA y terminar su ciclo replicativo comparemos a hepatitis B con retrovirus lo que se encuentra delimitado en recuadros es el contenido de los viriones hepatitis B confina este DNA en los viriones lo internaliza en las células se repara y este DNA se utiliza para producir RNA este RNA es transcrito a DNA por la transcriptasa reversa este DNA es el que se encapsida de nuevo en partículas nuevas así que recuerden el RNA es producido en la célula pero es inmediatamente copiado a DNA por otro lado tenemos a los retrovirus el genoma es de RNA entra la célula se convierte a DNA este DNA se integra como un provirus y se producen más RNA en base a esta copia proviral si este fuera una hepatitis B podría empacar RNA pero este se convertiría a DNA inmediatamente por la retrotranscriptasa esta es la diferencia principal entre estos dos virus el sitio donde ocurre la conversión de RNA a DNA en hepatitis B es en la célula original donde los viriones se producen y en los retrovirus es en la célula infectada posteriormente existen otros dos tipos de virus mostrados en la diapositiva que también utilizan a la transcriptasa reversa en su ciclo replicativo uno de ellos es un virus de planta este infecta coliflores se llama virus del mosaico de la coliflor el genoma viral es de DNA de doble cadena con huecos y fragmentos de RNA justo como el virus de hepatitis B después de internalizarse en la célula el DNA es reparado se produce RNA por enzimas celulares y posteriormente el RNA es empaquetado y convertido a DNA en las partículas justo como hepatitis B así que este virus es básicamente un virus de hepatitis B en plantas ya que utilizan la misma estrategia otra familia de virus que utiliza la transcriptasa reversa es de hecho otro retrovirus es un conjunto de virus dentro de la familia retroviride y se denominan los retrovirus foami presentan un ciclo de vida similar al de los retrovirus con la excepción de que estos empaquetan su DNA y no el RNA estos retrovirus foami tienen DNA de doble cadena en sus viriones entran a la célula y se integran la primera cosa que hacen en la célula es dirigirse al núcleo e integrarse producen más RNA y este RNA se empaqueta pero antes de liberarse de la célula se copia a DNA es una estrategia parecida a los de hepatitis B en donde los retrovirus no pueden esperar a iniciar la transcriptasa reversa así que lo hacen en la partícula antes de liberarse de la célula todos estos virus se encuentran altamente relacionados solo tenemos que entender cuándo es que efectúan su síntesis de DNA la transcriptasa reversa va de RNA a DNA en todos ellos la diferencia entre ellos es el cuándo sucede esta copia de RNA a DNA es lo que define que se quede en el virión si RNA o DNA ahora los virus de hepatitis B y el del mosaico de la coliflor no producen provirus su DNA nunca se integra en los genomas hospederos como parte de su ciclo replicativo no lo necesitan puesto que se transcriben como DNA circular en el núcleo por otro lado los retrovirus si tienen que integrarse porque esto genera un genoma lineal que puede ser transcrito por la polimerasa 2 celular sin embargo los retrovirus no son los únicos DNA endógenos virales que se encuentran en nosotros mientras más genomas secuenciamos de animales plantas u otras formas de vida más variedad de virus encontramos integrados en nosotros y en otras especies estos son virus que se han descrito como endógenos pero no son retrovirales tenemos aquí a los circovirus estos tienen DNA de cadena sencilla también encontramos a los parvovirus incluso se han encontrado secuencias de hepatitis B integradas al genoma aún cuando sabemos que hepatitis B nunca se integra como parte de su ciclo replicativo aún así podemos encontrar piezas del DNA de hepatitis B integrado en varios genomas animales otro ejemplo es bornavirus el cual es un virus de DNA de cadena negativa también tenemos aflavivirus virus de RNA de cadena positiva también se ha encontrado a reovirus a influenza a bcb estos son solamente alguno de ellos mientras secuenciamos genomas obtenemos este tipo de datos puesto que es muy fácil buscar secuencias virales en el genoma ahora estas secuencias son solamente pedazos pequeños del genoma no son genomas virales completos y como sabemos la integración no es parte del ciclo replicativo de estos virus así que parecieran estar ahí solamente por accidente para hepatitis b que sabemos que su dna llega al núcleo si el dna celular se rompe entonces una pieza del dna viral pudiera integrarse a este pero que sucede con los virus de rna porque habría una copia de dna de estos virus en el núcleo porque si todos estos virus de rna no presentan ninguna fase de dna en su ciclo replicativo hepatitis b si tiene una fase de dna los virus de dna tienen fases de dna en sus ciclos así que podríamos imaginarnos eventos de integración de estos virus virus pero los virus de rna como se integran recuerden que la mayoría de las células tienen retrovirus endógenos con una transcriptasa reversa activa así que la mayoría de las células se encuentra realizando un poquito de transcripción reversa el virus de la influenza replica su rna en el núcleo así que quizás algunas veces estos rna son copiados por la transcriptasa reversa así que se genera una copia de dna y esta si puede ser integrada aleatoriamente en los cromosomas estos no se replican en el núcleo pero creemos que las células no son tan estrictas respecto a la compartimentación sólo porque exista un núcleo no significa que algunos elementos no puedan entrar de vez en cuando así que para los virus que se replican en el citoplasma como reovirus quizás un rna mensajero de reo entra al núcleo de vez en cuando y ahí es donde puede ser copiado por la transcriptasa reversa así que esto creemos que pudiera estar sucediendo accidentes aleatorios y ácidos nucleicos en el núcleo convertidos a dna el cual se integra posteriormente ¿por qué les explicamos esto? porque podemos utilizar esta información para determinar qué tan ancestrales son los virus así que podemos regresar a los árboles filogenéticos tan lejos como puedan encontrar estas secuencias integradas y podemos decir que este virus infectó esta especie X millones de años atrás este tipo de análisis se ha realizado con hepatitis b encontraron un pedazo de dna de hepatitis b en el genoma de todas las posibles cosas de un pinzón una de las aves de darwin esto fue profético un hallazgo perfecto analizaron la filogenia de los pinzones y encontraron este pedazo de dna en todos ellos después con la ayuda de los árboles filogenéticos de los pinzones determinaron que este pedazo de dna de hepatitis b se integró en el genoma hace unos 40 millones de años atrás con toda esta información se pueden realizar análisis similares en especies distintas una vez que encuentras una secuencia viral insertada en algún genoma es entonces que lo buscas en el mismo sitio en especies distintas que se encuentren relacionadas filogenéticamente y puedes así seguir e identificar el tiempo exacto en que estas secuencias virales fueron insertadas estos análisis nos han permitido regresar 40 millones de años atrás y predecir cuáles virus se encontraban circulando entonces así es como podemos ponerles fechas de nacimiento a los virus la otra pregunta es estas secuencias tienen alguna función se ha demostrado que algunas de ellas son transcritas a mRNA por la polimerasa celular quien sabe quizás existe una selección positiva para estas secuencias así que esta es un área muy reciente que estamos descubriendo a la par que secuenciamos muchos genomas y que pudiera tener implicaciones realmente importantes en la biología muy bien esto es todo por hoy